¡Bú! Tarantila Celebremos el aniversario de Porto en el shopping o del planetario Y la inauguración de una plaza de barrio Una nueva edición del jueguito de Mario Cualquier cosa en fin, pero Halloween no Celebremos lo que tengas ganas El cumple de Chomsky o el de Kofiana No incluso el de Kissinger o el de tu hermana No sé lo que pinte tus primeras ganas Cualquier cosa en fin, pero Halloween no El 31 de octubre, ay qué miedo que me das Ay qué loco, qué lugubre, qué terrible turistas Celebremos con tarta de puerro La buena campaña que está haciendo cerro O el día mundial de tereso de perro Lo que si te antoje, no sé algún entierro Cualquier cosa en fin, pero Halloween no Celebremos lo que si te ocurra No sé que en Tanzania ya no hay dictadura Que monta con cagua, está perdiendo altura Que acá está subiendo la temperatura Cualquier cosa en fin, pero Halloween no El 31 de octubre, ay qué miedo que me das Ay qué loco, qué lugubre, qué terrible turistas Celebremos la noche del tejo De la torta frita, del cerco parejo Las bodas de roble de algún pobre viejo Que siempre hay razones para un buen festejo Cualquier cosa en fin, pero Halloween no Celebremos cualquier fantochada Brindemos con leche y morfemos tostadas Cantemos canciones de Jaime o de Rada Juguemos al truco hasta la madrugada Che, Walvis, como que lo de las tostadas no rinde mucho Eh, bueno, festejemos cualquier boludez Pero Halloween no El 31 de octubre, ay qué miedo que me das Ay qué loco, qué lugubre, qué terrible turistas Pero guambias no crean que vengo Pa' hacerme aplaudir onda, yo ni tolengo Soy solo un patriota un poco preocupado Por lo que nos pasa y estoy re quemado Porque todo bien, pero Halloween no Me voy a celebrar a otro lado Un acontecimiento que no se ha importado Y me envuelvo en diciembre a lastrarme un asado Con un Papa Noel o con los Reyes Magos Que aunque son íconos de la cultura occidental De última te traen regalitos Pero Halloween no ¡Suscríbete al canal!